que Fiorel Alvarado, directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, confirmó la muerte de una persona de 77 años a consecuencia de otro incendio forestal registrado en el distrito de San Luis de Lucma, en la provincia de Cuterbo. Tenemos ya 460 hectáreas afectadas, entre las cuales tenemos matorrales en un 70%, y en lo de 130 hectáreas que corresponden eucaliptos, pinos, cafetales y frutales. Y también, pues, decir que lamentamos la pérdida de una persona de 77 años de edad, la cual en su intento por controlar el fuego para que no llegue a su vivienda, pues, murió calcinada. Esto sucedió en el distrito de San Luis de la Lucma, provincia de Cuterbo. Asimismo, la funcionaria del Gobierno Regional de Cajamarca señaló que debido a las creencias de algunas comunidades provocan los incendios forestales en la región. Todos los incendios son provocados puntualmente por la limpieza de terrenos que vienen realizándose, los cuales deberían realizarse con herramientas manuales, sin embargo, hacen uso del fuego. Y al tener presencia de vientos fuertes es que este se propaga. Recordemos, estamos en época de sequía y al tener un combustible, pues, los incendios se van a propagar en todas estas zonas. Los incendios que provocan porque el humo no atrae las lluvias. Esta es la creencia que se tiene, por lo cual hago la invocación a nuestras comunidades. Cierto es, son culturas, son costumbres, pero ya se ha comprobado que esto no es así. El humo no genera lluvias, así que, por favor, tomar conciencia. Son las cinco de la mañana con once minutos. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hay prácticas, precisamente, no vamos a decir ancestrales, pero hay prácticas agrarias respecto a la preparación del terreno para que se pueda comenzar con la campaña de siembra. Y esta práctica implica una actividad llamada la quema. Dentro de la quema lo que hacen es, precisamente, como su propio nombre lo dice, quemar. Quemar son las dos cosas para librar el terreno, para preparar el terreno en las cosechas que esperan tener mañana más tarde, más temprano que tarde. Y esa es una práctica habitual, sobre todo en la Amazonía. Y, lamentablemente, esta situación se ve agudizada con la situación de la sequía, las altas temperaturas que se van registrando. Como bien dijo la funcionaria, Ferriera Alvarado, de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, las zonas boscosas, los pastizales, terminan siendo combustibles por la vegetación seca que existe en estos momentos. Y eso termina generando esta situación de los incendios forestales que terminan siendo provocados. Hay incendios forestales que surgen por la propia calentura generada por los rayos del sol, por las altísimas temperaturas. Pero también hay que tener mucho cuidado, por favor, al momento de hacer estas prácticas antiguas, de quemar primero una zona de bosque para luego intentar sembrar y posteriormente cosechar algún producto en particular. Porque se está generando tremendo daño al medio ambiente y más aún cobrando víctimas mortales que son inocentes ante esas prácticas o ante este cambio climático que eleva las temperaturas en nuestro país como en otras partes del mundo.